Las ocho muestras tomadas del COVID-19 a los familiares que viven en el municipio de Tame y que tuvieron contacto con la mujer de 66 años que resultó positivo con coronavirus en la ciudad de Bogotá resultaron negativas. Estamos haciendo un trabajo bastante importante en el municipio de Tame, el día de ayer a las 6 de la mañana iniciamos la toma de muestras de todo el núcleo familiar de la paciente que salió positivo en la ciudad de Bogotá, ayer mismo iniciamos el procesamiento de las muestras, en horas de la noche se terminó y hoy en la mañana obtuvimos los resultados, las ocho muestras que tomamos al núcleo familiar la totalidad salió negativa para la enfermedad COVID-19, esto indica que muy probablemente la paciente adquirió el virus en la ciudad de Bogotá, sin embargo por procedencia fue cargado al departamento de Arauca. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, manifestó que a los 11 diputados y las personas que trabajan en la Asamblea Departamental se les tomó la respectiva muestra. También ayer en horas de la tarde tomamos 21 muestras a la Duma Departamental, los diputados, personal de vigilancia, personal de aseo y personal administrativo, esas 21 muestras se están procesando el día de hoy, pero también fuimos un poco más allá, hicimos búsqueda activa también en el municipio de Tame, tomamos 10 muestras al personal transportador, a camioneros y 10 muestras tomamos también en población privada de la libertad en el municipio de Tame. Estas muestras van a ser procesadas la semana entrante, el día lunes, las de los diputados están siendo procesadas el día de hoy y el lunes esperamos ya tener cerrado y tamizado el cerco epidemiológico aquí en el municipio de Tame. Según las informaciones entregadas a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, la paciente al parecer le dieron de alta y se encuentra en el municipio de Tame. Tenemos información de que la paciente fue de alta de la ciudad de Bogotá y se encuentra en el municipio de Tame, está haciendo su aislamiento en Tame y en este orden de días nos toca estar pendiente de esta situación y estar alerta en la toma de muestras, en el entendido que cada siete días tenemos que hacerle una nueva muestra para procesar hasta que salga negativa esta paciente y se pueda declarar el caso resuelto. El funcionario le hizo un llamado a los habitantes del departamento de Arauca para que continúen con las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19. El llamado es a continuar las medidas preventivas y restrictivas implementadas hasta el momento, si bien es cierto la recomendación en este momento es continuar con ella, también la recomendación es a no bajar la guardia, a que al contrario intensifiquemos y entre todos nos cuidemos para poder tener control de esta situación tan difícil. El fin de semana se conocerán los resultados de las 21 muestras de la Asamblea Departamental, entre ellos los 11 diputados de esta región del país.